Por más que quiero olvidarla, por más que quiero ocultarla Debo ser fiel y rendirme a mis sentimientos Por más que quiero engañarme, por más que quiero mentirme Debo ser fiel y rendirme a mis sentimientos Y no es por casualidad que yo me pase llorando Sin salir de mi cuarto, hoy cerrado y vacío Sin poder olvidarte Y es que sigo enamorado de ti Enamorado Y es más grande este amor que los tuyos amados Y es que sigo enamorado de ti Enamorado Sin poder comprender Como pude perderte Por más que quiero olvidarla Por más que quiero ocultarla Debo ser fiel y rendirme a mis sentimientos Por más que quiero dejarla Por más que quiero cambiarla Debo ser fiel y rendirme a mis sentimientos Y no es por casualidad Y es que sigo enamorado de ti Enamorado Y es que sigo enamorado de ti Enamorado Y es que sigo enamorado de ti Enamorado Sin poder comprender Como pude perderte Y es que sigo enamorado de ti Enamorado Sin poder comprender Como pude perderte Como pude perderte Y es que sigo enamorado de ti Enamorado